100 Palabras y cualquier sanción sería una medida que podría ser motivo de trasgresión a los derechos humanos. La seguridad nacional y la seguridad pública en este país se encuentran en el banquillo de los acusados de los que como exposición al peligro coloquen en riesgo a la población civil que no concibe el uso de la fuerza desmedida de las Fuerzas Armadas y Policiales. ¡Gracias!